Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Chirinos Cortés y este es un avance de las noticias más relevantes de la región. En Mexicali consienten a nieto de exgobernador, con contratos de casi medio millón de pesos. Hija de suplente de diputado panista, trabaja en comunicación social, pero es nutrióloga. Inserta a Armando Reyes, acuñada en nómina, le pagan 300 mil pesos y tiene plaza de diseñadora gráfica. El secretario de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Lárez Valladares, confirmó que el resguardo de la canalización ha provocado que disminuyan los delitos en esa zona. Todo esto y más información en Punto de las 10 de la noche con mi compañero Fernando del Monte. Yo soy David Chirinos Cortés y nos vemos la próxima ocasión. ¡Gracias!